Los operativos se realizaron en el municipio de Andes, donde luego de algunos meses de seguimiento se efectuaron las 19 capturas. Dentro de las mismas hay 12 mujeres entre los 19 y 66 años. Ya no solo participan, sino que lideran muchas de estas actividades delictivas. En lo que va del 2011, la captura de mujeres en este tipo de actos ha aumentado en un 23% respecto a la misma fecha del año anterior. A medida que se van involucrando y verdaderamente lideren estos hechos delictivos, se van a ver inmersas también en hechos en contra de su vida, como son los homicidios. En lo que va a ocurrir el año, en el departamento llevamos 40 mujeres asesinadas por diferentes motivos, pero principalmente por venganzas. En los primeros seis meses del año han sido capturadas 322 mujeres en el departamento de Antioquia, principalmente por los delitos de microtráfico y porte de armas.